Y abajo va a tener 2y al cuadrado. El cero que está arriba no es un cero aproximado, es un cero exacto. El que está abajo es un infinitésimo, es una cantidad que tiende a cero. Entonces si yo tengo arriba cero, como digo, cero exacto. Abajo tengo una cantidad que es aproximadamente cero, el resultado es cero. Entonces, ¿qué observamos aquí? Así es, que al escoger sucesiones de puntos diferentes, tenemos límites diferentes. Entonces eso contradice el teorema de la unicidad, porque el límite debe ser único, debe ser el mismo. No importa cuál es el conjunto de puntos o cuál es la sucesión de puntos con la cual usted se está acercando al centro de la bola. Entonces el límite es, en este caso, diferente y por lo tanto no existe. Entonces límite, cuando xy tiende a cero cero, de x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, no existe. En cambio, ¿qué ocurre en el ejemplo uno o en el ejemplo dos? Usted en el ejemplo uno o en el ejemplo dos puede coger cualquier conjunto de puntos que se acerque al centro de la bola cero cero y el límite siempre le va a salir cero. Por ejemplo aquí, si cogemos y igual cero, me queda cero sobre x cuadrado, el límite es cero. Si cojo y igual x, me queda 5 por x al cubo sobre 2x cuadrado, eso es 5x nada más. Cuando x tiende a cero, es cero. Coge otro conjunto de puntos, por ejemplo, y igual x cuadrado también. Esa es una sucesión que forma una trayectoria parabólica, y igual x cuadrado. Si usted pone y igual x cuadrado, le queda 5x a la cuarta, y abajo le va a quedar x cuadrado, factor común, 1 más x a la cuarta. Entonces cuando usted simplifique, le va a quedar 5x al cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Cuando x tiende a cero, eso es cero. Entonces usted puede en el ejemplo uno o en el ejemplo dos, probar con diferentes rutas, y se va a dar cuenta que cualquier ruta con la que usted se acerca al centro de la bola, el límite siempre va a ser cero. Ahora, claro, eso no quiere decir, si no se vaya a interpretar lo que estoy diciendo, eso no quiere decir, ah, entonces usted quiere decir que cuando cogemos unas 10 rutas y todas nos sale el límite cero, el límite cero. No, no necesariamente. Usted puede probar mil rutas, un millón de rutas, y puede ser coincidencia que el límite le salga el mismo valor. Y a lo mejor por ahí hay alguna ruta que usted no probó, y que justamente con esa le da un límite diferente. Entonces usted para demostrar que el límite tiene un determinado valor, ahí tiene que usar la definición. O se pueden hacer cálculos utilizando teoremas que ya se dieron para funciones de una variable, haciendo cambios de variable, por ejemplo. Entonces hay ciertos casos en los que tenemos que usar teoremas del cálculo de una variable, propiedades de los límites, para poder confirmar nuestra sospecha. Lo que podemos hacer es sospechar, yo sospecho de que el límite parece que es cero, o sea, parece que es este valor, porque cualquier ruta que cojo me está saliendo ese mismo valor. Entonces ahí viene ya la parte de demostración. O sea, la primera parte es bien intuitiva, o sea, uno intuye, parece como que sí tiene límite, y que el límite es este, y comienzo a probar, a probar, a probar rutas y todas, me sale el mismo valor. Y luego viene ya la parte formal, y dice, bueno, como sospecho que el límite sí es este valor, voy a tratar de demostrarlo. Entonces, puede ser con la definición o puede ser con algún teorema. Claro que cuando ya se encuentra dos rutas o dos conjuntos de puntos donde el límite se comporta de manera diferente, ya ahí se termina el ejercicio, simplemente la función no tiene límite. Bien, ahora, otros límites se pueden calcular, por ejemplo, haciendo cambios de variables. Límites, empleando cambios de variables. Uno muy utilizado es el cambio de variable del sistema rectangular al sistema polar, por ejemplo, así es una función de dos variables. Nosotros tenemos que X es igual a R por coseno de teta, y que Y es igual a R por seno de teta. Ya sabemos que R es mayor o igual que cero, y que teta pertenece al intervalo de cero a dos pi. Entonces, de esta forma, aseguramos que haya una biyección, ¿verdad? Entonces, cada punto del sistema rectangular le corresponde a un único punto del sistema polar, y viceversa. Porque para hacer cualquier cambio de variable, usted tiene que asegurarse de que la relación entre las variables actuales y las nuevas, pues sea billetiva. Entonces, podríamos nosotros calcular ciertos límites haciendo este cambio de variable. Ejemplo 3. Pues determine el límite cuando XY tiende a cero, cero, de X por Y al cuadrado sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, empleando un cambio de variable al sistema polar. Sabemos que este límite en el sistema rectangular va a ser igual al límite. En este caso, cuando XY se aproxima a cero, cero, quiere decir que nos vamos a acercar al polo, y eso en el sistema polar equivale a que el radio polar tiende a cero. Aquí donde dice X, reemplazaríamos R por coseno de teta, aquí donde dice Y, R por seno de teta, es decir, R al cuadrado por seno de cuadrado de teta. Y aquí abajo, X al cuadrado más Y al cuadrado se convierte en R al cuadrado. Entonces, esto es igual al límite cuando R tiende a cero. Hacemos las simplificaciones del caso y nos queda R por coseno de teta por seno cuadrado de teta. Y miren, sin importar cuál es la medida del ángulo, o sea, cuál es el valor del ángulo teta, la medida del ángulo teta, sin importar cuál es la dirección o cuál es el camino que yo escoja, esto tiende a cero, o sea, ese límite es cero. Entonces, cuando usted hace el cambio de variable del sistema polar, la equivalencia es que si X ya se aproxima al punto X sub cero y A sub cero, R debe acercarse a cero. Ahora, si tenemos otro punto, simplemente habría que hacer un cambio de variable previo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 4. Calcular límite cuando X, Y se aproxima al punto 1, 2. Aquí vamos a tener X menos 1 sobre la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado, por ejemplo. Entonces, aquí también podríamos usar coordenadas polares, pero podríamos hacer un cambio previo. Podríamos decir, por ejemplo, que X menos 1 es igual a una variable U y que Y menos 2 es igual a una variable B, por ejemplo. Entonces, cuando X se aproxima a uno, U se aproxima a cero. Cuando Y se aproxima a dos, B se aproxima a cero. Y tendríamos que el límite cuando X, Y tiende a uno, 2 de X menos 1 sobre la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado, es igual al límite cuando V tiende a cero, cero, y donde dice X menos 1 colocamos U y abajo colocamos raíz de U cuadrado más B cuadrado. Y ya nos queda un problema similar al que tenemos en el ejemplo 1, es decir, no necesariamente tiene que ser el punto cero, cero, puede ser otro punto. Y habría que buscar ahí un cambio de variable intermedio. A su vez, ahora esto es igual al límite cuando R tiende a cero. Si decimos que U es R por coseno de teta, y que V es R por seno de teta, entonces aquí abajo nos va a quedar R. Pero miren que aquí queda coseno de teta. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué interpretación le damos a eso? Que dependiendo de cuál sea la dirección del ángulo, o sea, cuál es la medida angular, recordemos que teta en coordenadas polares es el ángulo polar, la medida del ángulo polar. Entonces, dependiendo de cuál sea la medida del ángulo polar, voy a sacar un límite. O sea, que si teta es igual, por ejemplo, a cero, el límite es uno. Que si teta es igual a pi cuartos, el límite es raíz de 2 sobre 2. Si teta es pi medios, el límite es cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que no existe, porque está hoy contradiciendo el teorema de la unicidad. El límite debe ser el mismo. No importa cuál sea la ruta. Por eso primero se hace énfasis en lo que es el teorema de la unicidad, de cuando el límite existe es único. Se pone un ejemplo con rutas, para luego poder entonces interpretar esto. Cuando la respuesta del límite, si hago un cambio de variable a coordenadas polares, me queda en función de teta, eso quiere decir que el límite no existe. Entonces, el límite no existe. Inclusive aquí, ¿no? Aquí cuando llegamos a esta parte intermedia, aquí podríamos también darnos cuenta. Cojamos una ruta, por ejemplo. Por ejemplo, la ruta U igual 0, por ejemplo. U igual 0, entonces el límite sale 0. ¿Sí? Pero si cogemos la ruta U igual B, o B igual U, nos va a quedar abajo raíz cuadrada de 2 U cuadrado. Nos queda raíz de 2 por valor absoluto de U. Arriba nos queda U sobre raíz de 2 por valor absoluto de U. Esto de aquí no tiene límite, porque el límite cuando U tiende a 0 de U sobre el valor absoluto de U es 1 o menos 1, dependiendo si me acerco por la derecha. Entonces me va a salir 1 sobre raíz de 2, me va a salir menos 1 sobre raíz de 2. Es un límite, mejor dicho, no existe. Aparte que con la otra ruta me salió 0. Entonces ahí también podemos dar cuenta que el límite no existe. Entonces cuando a usted el límite le queda en función de teta haciendo el cambio de variable en el sistema polar, eso equivale a que por rutas diferentes obtienen límites diferentes. Entonces el límite no existe. Bueno. Veamos algunos cálculos de límites ya haciendo cambios de variales y usando teoremas de una varial. Se terminen los siguientes límites. En caso de que no existan, justifique su respuesta. Literal A, límite cuando XY tiende a 0, 0 del seno de X cuadrado más Y cuadrado Literal B, límite cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado más Y cuadrado sobre X cuadrado por Y Literal C Límite cuando XY tiende a 0, 0 de X cuadrado por Y sobre X a la cuarta más Y cuadrado Aquí el objetivo es básicamente usar el cambio de variales a polares y luego ver si podemos utilizar algún teorema de una variable porque para que el límite exista la respuesta debe ser única sin importar el valor de teta Entonces básicamente el límite se convierte en un límite de R en función de R Entonces en el caso de Literal A ¿qué podemos hacer? Hacemos un cambio de variales a polares, ¿verdad? ¿Cuánto sale? Queda 1, ¿verdad? Es decir, si hacemos un cambio de variales a polares nos va a quedar de la forma límite cuando R tiende a 0 R tiende a 0 del seno de R cuadrado sobre R cuadrado ¿Ya? Pero eso también si hacemos un cambio de variable y decimos que R cuadrado es igual, por ejemplo, a U eso es como tener el límite cuando U tiende a 0 porque estoy diciendo R cuadrado vamos a hacerlo la variable U, por ejemplo en alguna región donde se cumpla pues que haya una biyección ¡Felicidades! ¡Papara! 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 ¡Papara!